Para, 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 para. Yo. Ustedes tienen una canción. Esto no estaba. Pero ustedes tienen una canción que es mi canción preferida. Ok. ¿Usted cree que me la pueden cantar? Papi, estamos aquí vamos a hacerlo papi, vamos a poner un mes. Esto no estaba en el regreso. Ahora, yo te voy a reclaro. Yo quiero que tú la cantes tocando el piano. Trae un piano esto a mi, ¿no? ¿Cuánto tiene que cantar esa canción? No te quiero. Oye. Pero. Pero esa no la va a ser solo. Pero yo no puedo cantar solo esa canción. Yo tengo. Con otro integrante de la compañía. Cruzito pasa por aquí. ¿Qué está Cruzito? Oye. Está bien entonces. Vamos a hacerlo. Siéntate por aquí. Espera, vamos a hacer esto. Vamos a poner esto por aquí. Esto es improvisado mi gente, en verdad. Quítate la cabeza. Te parece el tibondel ahí por la cabeza. Oye, pero ¿sabes qué? El tramo sigue. Yo me tengo que ir. Los voy a dejar correr aquí. No, no. Voy a ti. Hay muchas, muchas chalinas aquí. Pues dale, yo me quedo con ustedes un ratito. Dale. Me suena. Por favor, yo me canto. a mí, si la ves, dile que yo no la he olvidado, no, que lloro como un niño desde que se fue aquí, como dice, y dile, como dice, yo estoy muriendo y que me cuesta respirar, dile que sin ella yo me he vuelto, hoy te dije, mi vida se va poco a poco, Puerto Rico, díselo, díselo, yo no me siento igual que a usted, nena, yo te quiero entender, tú me dejaste solo aquí, dime por qué, baby, y si la ves, dile que la sigo esperando y que me siento bien en sus brazos y que ese hombre no puede vivir sin estar junto a ti, oh no, dile que la sigo esperando y que me siento bien en sus brazos y que ese hombre no puede vivir sin estar junto a ti, oh no, oh no, oh no, oh no, ese hombre no puede vivir sin estar junto a ti, dime qué hago si no dejo de pensar, el calor de tus abrazos, mi corazón está en pedazos, si la ves, dile que aún yo la quiero y que yo extraño sus besos y que no aguanto esta tormenta que me mata a fuego lento, oh no, y que no aguanto más, no la he dejado de extrañar, dile que siempre la voy a esperar hasta el día en que vuelva, que vuelva, que vuelva, que vuelva, hasta el día en que vuelva. Si la ves, dile que aún la quiero y que estoy desesperado porque vuelva junto a mí, si la ves, dile que no lo he olvidado, no, que lloro como un niño desde que se fue de aquí, Díselo, 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 si la ves, si la ves. Si la ves. Si la ves. Muchas gracias Puerto Rico, los quiero mucho. Muchas gracias mi gente, los queremos.